Si pierde fuerza, por ejemplo, el señor Rómulo, el señor Calvo, pareciera el comité cívico de Bolivia, pareciera el comité cívico de todo el departamento de Santa Cruz, cuando es apenas de la ciudad. Se atribuye a convocar a candidatos, electos, alcaldes, gobernadores, es innecesario totalmente pérdida de tiempo. Son fines políticos, son fines políticos de desestabilización, que de eso son expertos los cívicos de Santa Cruz, sin duda. Ya lo han anunciado muchos diputados, dirigentes, qué hay detrás de ello, hay que sin duda investigar lo que el señor Rómulo Calvo, en vez de contribuir a la paz de nuestro país, a la pacificación de nuestro país, siempre ha estado generando más odio, generando más rechazo y convulsionando desde siempre, desde que ha asumido.